La libertad de Puigdemont, en la prensa internacional La prensa internacional se ha hecho eco de la decisión este jueves de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, al norte de Alemania, de dejar en libertad bajo fianza de 75.000 euros al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont mientras estudia la entrega. El rotativo alemán Spegel abre su edición digital con el titular Puigdemont expuesto en libertad sujeto a condiciones, y destaca que el político catalán podría ser extraditado por malversación de fondos públicos, pero en ningún caso por rebelión, un delito que el tribunal considera inadmisible. El periódico alemán Seyton la impública, libertad bajo fianza para Carles Puigdemont. También en Alemania, el portal Vuelta abre su portada con la noticia El expresidente de Cataluña Puigdemont es liberado con medidas cautelares. Las cabeceras internacionales destacan que la justicia alemana descarta extraditar a Puigdemont por el delito de rebelión. En Italia, el diario República destaca la noticia en portada en un segundo plano bajo el título, La justicia alemana, Sia Puigdemont en libertad bajo fianza hasta el juicio de su extradición. También la estampa muestra la decisión judicial alemana en su portada y recalca que el expresidente sale en libertad y no podrá ser extraditado por rebelión. El medio especializado en política europea, Político. El, informa a sí mismo de la liberación de Puigdemont y subraya una vez más que la justicia alemana no extraditará al expresidente por el delito de rebelión, tal y como se había solicitado desde Tribunal Supremo. El francés Liberación se centra a sí mismo en la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de descartar el delito de rebelión que le imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La decisión de la justicia alemana ha copado las principales cabeceras de Europa. Carlos Puigdemont liberado bajo fianza por un tribunal alemán, publica la BBC, también en portada, junto a una imagen del expresidente, mientras el británico The Independent resalta la noticia en su página principal con el titular Alemania no extraditará al catalán Puigdemont por cargos de rebelión. En Bélgica, el caso de Puigdemont también se sigue de cerca y una de las principales cabeceras del país, Le Soir, abre su edición digital con el titular La justicia alemana se niega a extraditará a Puigdemont y lo libera bajo supervisión judicial. Él también ve el galecho en forma de la liberación de Puigdemont por los tribunales alemanes. .